Desde su sección Mundo Ecléctico, trabaja en situaciones y en temáticas parecidas a las nuestras, muy similares, que tienen que ver con la solidaridad, con la misión de la lupus, que es una enfermedad que no tiene mucha difusión y quita poco conocimiento en la gente en general. Y me gustaría que hagamos una introducción. Sabemos que tiene que ver con los tejidos, con la inflamación de los tejidos, con un daño producido allí y que produce una especie de caos en la parte inmunológica del hombre. Así es, es lo que estábamos comentando acá con Miriam y Rosana en el corte, que entra dentro de las enfermedades raras, por eso es que no se divulga tanto porque cuesta conocer el diagnóstico. De repente se manifiesta en la piel, lupus significa lupus, entonces parecería ser que la intolerancia es a los rayos ultravioletas y se causa manchas que son como arañazos en los brazos y en la cara, se manifiestan más que nada en las mejillas, en la parte de la frente y en la nariz. Si lo hace, te manifiestan la piel, casi siempre hace una inflamación en las articulaciones que te causa cansancio, dolores articulares y ya cuando te agarra en las articulaciones es muy fácil que te lo detecte un reumatólogo. Aunque con un análisis de sangre hay un reactivo que un bioquímico, si uno siente todo esto, porque muchas veces te dicen, bueno, estás cansado por falta de hierro, por estrés, por un montón de cosas, que es normal, todo el mundo, o sea, hacemos actividades a diario y todo esto, con falta de energía. ¿Cuál es el factor diferencial entonces en los síntomas como para poderlo, digamos, distinguir de un cansancio y de este tipo de diagnósticos comunes? Sí, claro, cuando ya te agarra, si vos tenés persistencia, porque todo esto es el caso de Marcela, Marcela Geimetti es la paciente por la cual yo inicio este proyecto, es como mi motor, ella participó en las maratones durante todo el año, incluso en la desfila que vos estuviste. Me contaba eso, que ella tardó dos años en que le diera el diagnóstico y, ¿por qué? Porque le decían un montón de estos factores que te estoy diciendo, y un reumatólogo... Claro, le decían esto que vos también estás diciendo, que tiene que ver con, bueno, te falta esto. El de la piel, el que mencioné primero, y otro lupus que es el climatoso sistémico, que es el de los órganos, entonces te puede dar pulmo, corazón, riñón, y en el caso de Marcela es la sangre. Tengo que, lo voy a decir hoy públicamente porque hicimos toda una difusión, Marcela fue a San Francisco en enero para hacer un proyecto para que se subiera el pH en la sangre, y, lamentablemente, estando en San Francisco, falleció su hermano y tuvo que volver. ¿Por qué me sumo al pédulo hoy? Porque vos hablás de equilibrio, de calidad de vida... De búsqueda de equilibrio. De búsqueda de equilibrio. Y yo creo que eso somos capaces de conseguirlo desde nosotros mismos, desde nuestro adentro. Creo que las enfermedades inmunológicas vienen por el desequilibrio interno que se puede llegar a generar en un ser humano. Y entonces, lo que yo quiero probar es la autosanación. De que en algún momento a Marcela se le empiecen a generar este equilibrio, por lo menos, y que la sangre de ella empieza a generar. No es contagioso que lo dejaras, claro. Si vienes una enfermedad inmunológica como el SIDA, el SIDA es un virus y te ataca, y es contagioso y se contagia por diatransmisión sanguínea sexual. ¿Y el virus, por la recolvía parental, se trance...? Dicen que hay una parte, si ustedes se fijan en... Yo, justamente, www.mundoeclético.radio.blogspot.com.ar Ahí, lo único que hay de todas las fundaciones que yo investigué, por eso esperemos que se haga todo por el lupus en Mundo Ecléctico acá en Argentina, es una nota que la publicó una fundación de Nueva York. Y que especifica bien las tablas de cómo te lo podés... Los síntomas y los signos y las prevenciones. Y que, no, y que hay que como sacarse esa cosa de que también te lo tenemos arraigado. Ay, me duele la rodilla. Y claro, como a tu papá. A tu papá también le dolía la rodilla cuando él caminaba así. Claro. Entonces, también sacarse... Si los genes traen cosas, hay una parte... Incluso, podés quedar embarazada, pero sí hay una estadística muy fuerte que los cambios en la preadolescencia y después del parto se manifiestan. Sabemos que ataca nueve meses más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y hay también un rango de edad en el cual aparece, o no, que es entre los 15 y los 50, más o menos. Dale, Juan. Muy bien, Ignacio. He leído un montón. Sí. Es un rango bastante amplio, ¿no? Me vengan, es que está buenísimo. Es un rango bastante amplio, por cierto, ¿no? Sí. Digamos, como que uno puede decir ciertas enfermedades... Hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Porque si uno dice, bueno, estos achaques, para uno decir, después de los 50 y pico, ¿no es cierto? Pero entre los 15 y los 50 es como mucho como para equivocarse y tantos malos diagnósticos hay, ¿no? Por eso mismo. Finalmente, porque nos queda un minutito y tenemos que salir del aire para el próximo programa. Estamos aquí en FM Symphony con María del Carmen Menéndez y quisiera un mensajito final en 30 segundos para así después poder... El mensajito final es que todas las chicas que estén escuchando que se animen a contar que tienen lupus. Esa es otra cosa, las chicas han dispuesto a dar su testimonio porque sienten miedo al momento que se lo diagnostican. Entonces, nosotras queremos crear un espacio donde sea un foro, digamos, positivo, que se intercambie y que, bueno, y que en masa, pero digamos, contando y compartiendo cosas a la acción y desde el punto de vista, digamos, de la sanación, de que todos podemos estar mejor, yo creo que eso va a ayudar mucho a las chicas que se enteran que tienen lupus y que, bueno, y que con nosotros en Mundo Ecléctico intentamos crear, estamos en camino de crear la ONG, así que... Los mejores augurios para eso. Despedimos a María del Carmen, entonces, Menéndez, de Mundo Ecléctico. Muchas gracias por haberte llegado hasta aquí, hasta San Isidro. La señora Rosana Brill, de la Fundación La Tierra Habla. Buenas tardes y hasta siempre, Rosana. Gracias. Y, bueno, y mi compañera aquí hoy, encargada de la sección de Arte, Cultura, Calidad de Vida, además de Conductora de Estilos TV, la ex-modelo, un día vamos a hablar de tu carrera de modelo. Bueno, modelo, actriz, cantante, persona de piano, persona de inglés, etc. Te voy a tener el libro, te hago el currículum, después vamos a elegir. Vamos a ponerse Ignacio Aguirre y me estoy despidiendo hasta el miércoles 20, entonces. Bail, salta, ha sido satisfactorio los temas que tratamos hoy. Hasta siempre. Muy bien, muy bien la conversación. Qué bueno. Tuvo de todo hoy, ¿eh? Tuvo un parité, algún parité. Pero sí, igualmente ligado, ¿viste? Igualmente como ligado todo. ¿Vas a despegar con una primera todo? No, ya no me conté tan mal. No, pero no, 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 no. Sí, tan mal, va. Ah, para la boca, sí. Sí.